La experiencia no tiene explicación, se ha subido allá, pensé que me iba a morir, no se imaginan la vista, tan impresionante desde allá arriba y acá. Muy buenos días, el día de hoy son cerca de las 2 y 30 de la mañana, a las 3 pasan por acá por el hotel las personas que nos llevarán hasta Nueva Aventura en el Nevado Mateo, eso es en Huaraz. El Nevado Mateo tiene una altura de 5.200 más o menos, entonces vamos a estar escalando desde 4.800 hasta 5.200, se dice que es un nevado para principiantes, para empezar en este tema de escalar nevados, así que vamos a ver qué tal nos va, acá un poco el inventario que tenemos para el frío, para el viento, el lado que se viene, un gorrito claramente, un polar, debajo de la polar tenemos también una calentadora, un pantalón, zapatos de trekking, nuestro palito para escalar, bueno, han llegado por nosotros, así que les contaré qué tal me va en esta aventura. El camino hacia el Nevado Mateo es tan impresionante como la cumbre misma, a medida que nos acercamos la anticipación crece y cada paisaje nos recuerda la belleza inigualable de la cordillera blanca del Perú. Se ha llegado al punto de partida donde empieza la escalada al Nevado, allá está el Nevado Mateo al que se va a llegar el día de hoy, la van que nos trajo y esta es la van que trae a las personas que suben el equipo. ¿Qué vamos a necesitar? Estamos en una parte que se llama túnel punto olímpica, acá hay un túnel que se hace al otro lado de la cordillera y es el túnel más alto de Latinoamérica. Sin más preámbulos, se empieza la escalada y la organización de colocarme el equipo. Y ahí voy yo, pensando en cuánto costaría pedir un helicóptero, recordando el momento en que decidí tomar este tour. Queriendo llamar a mi madre, todo eso y mucho más pasó por mi mente mientras estaba rumbo a un ascenso de 5200 metros sobre el nivel del mar. Pero aunque cada paso costaba más que el anterior, la satisfacción de estar allí haciendo cumbre en un Nevado para principiantes no tiene precio. Mi conclusión, el clima en la alta montaña es traicionero, así que un Nevado por fácil que parezca nunca es fácil. Asegúrense de contactar a una agencia responsable y sean muy conscientes de su estado físico y de los riesgos que implica una aventura como esta. El ascenso es una mezcla de desafío y asombro. Con cada paso la altitud se hace sentir, pero también las vistas se vuelven más y más impresionantes. Es una lucha contra uno mismo y contra la montaña, pero el objetivo es claro, la cumbre. Bueno, con una muestra de cómo he quedado, se congelan todo. Se ha subido allá. La experiencia no tiene explicación y el esfuerzo físico tampoco. Creo que llevo mi cuerpo al máximo. Primera vez en mi vida con estas cosas. Y con esto. Ha valido. Ha valido cada segundo. Y no se imaginan la vista. Tan impresionante desde allá arriba. Y acá. Todavía falta una hora para bajar a donde está el carro. Y bueno, ya vamos a quitar los campones y las botas de Nevado. Creo que después de esto y de tanto sufrimiento, en el camino casi lloro. Y va diciendo, es la última vez que subo a Nevado, pero creo que es la primera de mi vida. Después de la euforia, llegar a la cumbre, llega la hora del descenso, que aunque parece fácil, tiene su propio conjunto de desafíos. En el descenso, luchamos contra el deshielo y debemos bajar antes de que el sol logre su efecto. Hace pocos minutos lo que era nieve y al caminar era suave, se ha vuelto hielo. Y la forma de descender implica atravesarlo, enterrando la punta de los grampones contra la montaña, cubierta de hielo. Algunos grupos descienden por un costado de la montaña en Rappel. Nosotros lo hicimos paso a paso, instalando tornillos y estacas para hielo. Una vez en la base del Nevado, cambiamos crampones por zapatos de trekking. E iniciamos la segunda parte del descenso, esta vez sobre roca con una inclinación considerable. En este punto, el trabajo lo harán tus rodillas, así que ve con cuidado. El viento, la pendiente y las rocas son un riesgo considerable. Te recomiendo hacer muchas paradas, solamente para apreciar lo que tienes delante de ti. En este punto estarás rodeado de muchos nevados y la postal del Nevado Azcarán estará enfrente de ti. Abraza el aire y agradece a la tierra por tan exuberante paisaje. ¿Qué les digo? Pensé que me iba a morir. Sobre todo cuando se está subiendo la parte de la arista bordeando la montaña, pero... Lo he logrado, pero ¿a qué costo? Las rodillas se siente, se siente impresionante. Sobre todo porque la bajada es bien esa peña. Y arriba, subir esto es duro. Y ya llegas y ves la nieve y dices, bueno, hagámosle. Coloquemos los zapatos, los grampones, el casquito. Pero acá pasa la nieve, la verdad duele. Y cuando viene la brisa que trae rocas, cosas, tienes que gachar la cabeza para que el casco reciba las rocas. Wow, sentía que me iba a morir. Sentía que se iba a venir una avalancha. Pero a la final con la ayuda del equipo lo he logrado. Y el excelente guía Jean Marcos, que lo amé, nunca me abandonó. Y siempre me motivó a hacerlo, a que podía llegar al nevado y subir la arista y tener que dar pasos gigantes. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Ha valido cada segundo. Y después de que me pase esto en tres días, lo volveré a intentar. Volveré a intentar otro nevado. Vamos a ver qué se me cruza en este viaje hasta la Patagonia. Pero ya estaba bueno. Esta ha sido la experiencia por hoy. Es mediodía. He despertado a las dos de la mañana. Nos han recogido a las tres. Así que es suficiente. Ir a comer algo. Y descansar. Ahorita estoy a 4850 más o menos. Y pues bueno. También caminar se siente. Bye, bye. Nevado Mateo. Un placer. He dejado cada esfuerzo y cada gota en ti. Ese es el camino. Y ese tipo de roca es la que necesitas subir. Y solo cuando la superas, sigue la otra subida para el nevado. Allá está mi van. Todavía no la veo. Pero bueno, por lo menos eso ya es tierra. Huascarán Sur y Huascarán Norte. Van nevados por este lado. Y Mateo, el que se ha subido detrás de la roca. Bye, bye Parque Nacional Huascarán. Nos vemos. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte para más aventuras como esta. Aquí te dejo otros videos que te gustarán. Nos vemos en el próximo video.